Para mí, portar este uniforme es un gran orgullo, representar este instituto, porque podemos aportar mucho a la ciudadanía en apoyo del Plan DN3E en servicios comunitarios. Se siente orgullo, es un mar de emociones. Es orgullo, es esperanza, es responsabilidad, son valores, es responsabilidad más que nada por dar el uniforme. Ser parte del ejército mexicano no es solo portar un uniforme con orgullo, no es solo entonar un grito de guerra. Esta actividad va más allá, donde implica el amor a la patria, el amor y la lealtad a México, donde no solo los hombres pueden, también las mujeres son las que realzan un ejército de disciplina, coraje y valores. La sociedad debe saber que tiene un ejército que se prepara todos los días en su educación, que todos los días lucha por ser mejor, que se prepara a cada momento para poderle servir mejor. Mi vida civil era muy diferente a la militar, entonces en ese cambio, pues sí, llegué el momento en decir, hasta aquí ya no quiero seguir. Pero siempre hubo alguien que nos apoyábamos entre nosotros y ahí aprendí el espíritu de fuerza. En el 63 Batallón de Infantería de la 26 Zona Militar, desde el primer día de los cadetes, queda firme que la patria es primero y cada uno sostiene el compromiso leal para salvaguardar a los ciudadanos, aunque esto pueda costarles la vida. Ahí las mujeres hacen doble papel, pues ser madres las impulsa para ser el ejemplo vivo de fortaleza, dedicación y amor, convirtiéndolas en heroínas. No, porque la verdad es que aquí nos han dado muchas facilidades, por ejemplo, ahora que yo recién tuve a mi bebé, tiene escasos nueve meses, se vino la pandemia, nos dieron las facilidades del resguardo domiciliario, posteriormente nos dan también una licencia. La verdad es que aquí nos brindan muchos beneficios a nosotros como mamá y como miembros del instituto, nos dan muchos beneficios y oportunidades tanto personales como laborales. El origen del actual Ejército Mexicano se suscitó el 19 de febrero de 1913 con el XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, que desconoció a Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza para crear una Fuerza Armada, la cual tendría el objetivo de restablecer el orden constitucional. Y aunque durante el paso de los años y gobiernos ha cambiado de nombre, su identidad que los caracteriza ha quedado íntegra. Aquí están hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por su patria, por quienes lo necesitan, firmes con el único objetivo de servir a la nación. Sara Landa, Meganoticias.